El Señor cantando viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Bienvenidos y bienvenidas a esta celebración eucarística en la que celebramos la Misa Especial por todos los fieles difuntos. Today we are celebrating the conmemoration of the departed souls and we are going to pray for all the loved ones who passed away. And we miss them, so we are going to pray for them. Hermanos y hermanas, reconozcamos nuestros pecados ante la presencia del Señor. Yo confieso ante Dios, oh Poderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Óremos. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos que al proclamar nuestra fe en la resurrección de tu Hijo de entre los muertos, se afiace también nuestra esperanza en la resurrección de tus hijos difuntos. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Only goodness and kindness follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord for years to come. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, are you unaware that we who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were indeed buried with him through baptism into death, so that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might live in the newness of life. For if we have grown into union with him through a death like his, we shall also be united with him in the resurrection. We know that our old self was crucified with him, so that our simple body might be done away with, that we might no longer be in slavery to sin. For a dead person has been absolved from sin. If then we have died with Christ, we believe that we shall also live with him. We know that Christ, raised from the dead, dies no more. Death no longer has power over him. Death no longer has power over him. Death no longer has power over him. Thanks be to God. Alleluia, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud todo aquel que me da el Padre viene hacia mí y el que viene a mí yo no lo echaré fuera porque he bajado del cielo no para ser mi voluntad sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado sino que resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Jesús dijo a las personas everything that the Father gives me will come to me and I will not reject anyone who comes to me because I came down from heaven not to do my own will but the will of the one who sent me. At this and this is the will of the one who sent me that I should not lose anyone of what he gave me but I should raise it on the last day for this is the will of my Father that everyone who sees the Son and believes in Him may have eternal life and I shall rise in on the last day. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Today we are celebrating this special the commemoration of all the faithful departed and that is important celebration to pray for all the family members all the loved ones who passed away because sometimes we miss them for a long time and we remember them or when we are talking of them some people start crying because they didn't heal yet and they didn't let the people who passed away go to the presence of where God needs them and we need to pray for them that is the main invitation Hoy celebramos la conmemoración de todos los fieles difuntos y es una oportunidad maravillosa para orar por cada uno de nuestros seres queridos que han partido a la eternidad porque muchas veces a veces no sanamos ni aceptamos que un ser querido se nos haya ido a la vida eterna y por eso hay mucha gente que a veces cuando habla de sus seres queridos empieza a llorar empieza muchas veces a sentirse culpable y es por eso que es interesante orar por ellos I have said the lost ones who pass away they are going to live in the mind and heart of all the people who love them for this reason I encourage you to pray every day for them because this is the most precious gift we can make in this world pray every day for them try to receive the holy communion or ask for them try to discover God around us and go back reaping to the sacrament of reconciliation those are the precious gifts for our loved ones who passed away a veces nos preguntamos que podemos hacer por nuestros seres queridos y lo principal es seguir haciendo el bien lo principal es aceptando porque a veces hay mucha gente que perdió sus hijos accidentalmente por ejemplo un hijo o un nieto y se revuelven en la amargura en la desesperación reniegan hasta de Dios de su fe y no entienden por qué pasó esto pero lo importante es que Dios tiene un plan específico que a veces uno no entiende y créanme que lo más difícil que a un ser humano le puede pasar es la pérdida de un ser querido la muerte de un ser querido y más cuando es de repente por eso el cristiano católico debe estar preparado como dice un salvin un salvo no temerá las malas noticias ¿por qué? porque su oración porque todo lo que hace está basado en que Cristo en que Dios es la esperanza no podemos caer en la desesperanza por ejemplo ahora en esta pandemia aunque no es un funeral en sí pero es una amenaza no debemos perder la esperanza tenemos que tener la esperanza en nuestra oración y en todo lo que Cristo ha prometido hoy celebrar el día de nuestros seres queridos es momento para recordarlos para dar gracias a Dios por todo lo que ellos hicieron hoy en esta especial conmemoración de la desesperanza de la desesperanza es para recordar todo lo que todo lo que hicieron para nosotros todo lo que hicieron todo lo que y eso es importante porque no es el momento de visitar la cemeteria y de la desesperanza y de la desesperanza no es solo decir gracias Dios porque me dio estas amas y aprendí y disfruté todo lo que alrededor el recordar a los muertos en el día de hoy nuestros seres queridos es darse cuenta que no están muertos porque la muerte no es el fin de la vida es la resurrección y todos nuestros seres que han fallecido están vivos están a la presencia de Dios no sabemos donde pero están donde Dios nos necesite y cuando hoy mucha gente o ayer visitaron el panteón no es para llorar no es para sentirse culpable sino para decir gracias porque tuve a mi papá mi mamá mi hijo mi nieto que alegría me dio todas las cosas que viví y aprendí de ellos todo lo que yo disfruté de su presencia entonces el sentido de la muerte cambia porque si no siempre estaremos dándonos golpe de lo que pudimos hacer por esas personas y no lo hicimos y una lección más aprender a querer amar y perdonar a todos los que quedan a nuestro lado hoy la mayor lección para hoy es intentar perdonar y amar cada persona que está alrededor de ti en este mundo físico que María Santísima y Jesucristo y la Santísima Trinidad nos ayuden a querernos unos a otros y hablar mucho por nuestros seres queridos que han partido de la eternidad que Dios y María Santísima nos acompañen con la esperanza con la esperanza de la resurrección oremos por los vivos y difuntos con la firme esperanza para que la iglesia sea una fuente de alivio para todos los que sufren roguemos al Señor te rogamos Señor that the terrors of war and genocide be remembered and that peace reign in every land let us pray to the Lord Lord hear our prayers para que los difuntos gocen de las bendiciones del amor y de la luz de Dios roguemos al Señor te rogamos Señor that the memory of those who have died in the faith challenge the living to renewed service let us pray to the Lord Lord hear our prayers para que los miembros de esta asamblea visiten a los enfermos atiendan a los moribundos y brinden consuelo a los que están de lujo roguemos al Señor te rogamos Señor oramos en esta Eucaristía principalmente por todos y cada uno de los fieles difuntos que han partido la eternidad oramos especialmente por los difuntos de la familia de Gilberto Carrera por los difuntos de la familia Díaz de León Castro por los difuntos de la familia Ontiveros García y por los difuntos de la familia Limas Garza oramos también por todos los que pusieron sus intenciones en el día de ayer Alonso Calderón Rosa Aparicio Ricardo Vega Reymundo Ana María Guadalupe Manuel Pantoja Eduardo de la Paz David Vázquez José Luis Rizo Salvador Rivas Rosaura Calderón José Domingo Marcelino Ruiz Rafael Acosta Artur Aragón Adolfo Senior Adolfo Junior Luis Ruiz Simón Estrada Susana Estrada Valeria Barrientos Hilaro Estrada José Nieto Pablo Nieto Arturo Martínez Adela Galán y cada uno de nuestros siervos familiares amigos que han partido la eternidad roguemos al Señor Te rogamos Señor Padre de misericordia tú resucitaste a tu hijo ante los muertos escucha las oraciones de tus hijos deposita ante ti lo que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Este pan divino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro bancar Gracias al sol y al labrador en el altar florecen hoy las espigas los racimos que presentamos a Dios Este pan divino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro bancar Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia que te sean gratas Señor nuestras ofrendas para que tus fieles difuntos sean recibidos en la gloria de tu Hijo a quien nos unimos por este sacramento de su amor el que vive y reina por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes y con su espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo por Cristo Señor nuestro quien se dignó morir por todos para librarnos a todos de la muerte es más quiso morir para que todos tuviéramos la vida eterna por eso unidos a los ángeles te aclamamos llenos de alegría cantando sin cesar Santo 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 es el Señor bendito es el que viene en nombre del Señor en unión del coro de tus ángeles en el cielo te alaba el coro de tu iglesia bendito es el que viene bendito es el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor puente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques esos dones por la emoción de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Marcos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Recuerda a todos nuestros hermanos y hermanas, a quienes has llamado de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenlos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. De la Sofri Chode, the Sign of Peace. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados e invitadas a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre. Cristo nos guarda para la vida eterna. Amén. 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 Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién te veré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién te veré? A nada tengo miedo a nadie de temer, Señor, Tú me levantas y vuelvo a caer. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién te veré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién te veré? Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que tus fieles difuntos por quienes hemos celebrado este sacrificio pascual lleguen a la morada de la luz y de la paz por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por estar aquí en esta Eucaristía, que el Señor derrame todas las bendiciones a los que nos están aquí y a los que nos siguen por Facebook o YouTube. Concede, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Concede, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Concede, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Las almas de los fieles, de todos los fieles difuntos, con la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañen hoy y siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un día lleno de misión. Igualmente, Padre. Caminando juntos, vamos a salir, en unión del Padre, vamos a salir. Mi corazón se alegra, contigo estoy, Señor. Mi corazón se alegra, contigo estoy, Señor. Amén.